Vamos rezaqueando con el mas borracho de todo el mundo Andamos ahorita en Colotan, Jalisco Vamos ahorita a Jerez a recoger a una amiga Y vamos a ir a un pinche rodeo el compa Va a invitar la pinche pedo wey Vamos a poner bien pedos a la verga Y a ver que sucede wey Ahorita nos vamos en Jerez Ok recogimos a esta señora aquí Andamos en Jerez ahorita A ver si no nos palacean ahorita Ahorita vamos para Juzgar Nos queda como media hora y ya Ahorita llegamos y vamos a hacer unas preguntitas Compa Luis ya anda bien pedo Trae los putos lentes allí El marihuana el compa Ahorita nos vemos Paramos ahorita en la gas que Luisito le dio chorro Y va a ir a cagar el wey Que todavía vean compa Ya llegamos aquí A la madre Échale wey Que puto borracho era Ok Reza ya llegamos aquí Vamos a empezar con las pinches entrevistas ¿Con quién andamos? Edgardo Flores ¿Y tú? Karin ¿Son novios o qué? Si Ok ¿Qué es lo más tóxico que te ha hecho este compa? Que no me deje salir ¿Y tú? ¿Qué te ha hecho ella? Lo más tóxico Que no me deje salir ¿También? No puedo ¿Pero tú de todos modos te vas a dar? De todos modos me voy Ah ok ¿Y la boda para cuándo? Para el año que entra con lo de Dios Todos están invitados a la pinche boda de este compa Ahí en San Antonio De Lajas Jalisco Por otro año ahí está la invitación Ahí los esperamos a todos Ok ¿Con qué andamos hoy? Gabriela Blanco de Zecolotlán viejo Esta pinche borracha ¿Cómo andamos? Al puro puto millón A la verga Ok ¿Qué es lo peor que te ha pasado en la peda? Hijo de su puta madre pues me he miado Vomitado a la verga Miada, vomitada, chorreado A la verga todo Ok ¿Con qué andamos aquí? Aquí con el famoso Johnny Walker de Oaxaca Jalisco compa Yes Ok Si aquí estuviera tu ex wey ¿Qué le dijeras? Se va a la verga ¿Y que la extrañas? Nah Que la extrañas su panoche y todo el pedo ¿No? ¿No? No, no, no No, todo bien, no Que se va a la verga nomás Ah ok Un mensaje para el ex ¿Cómo se llama? No me acuerdo la verga Compa Chequelo ¿Cómo estás wey? Bien Compa Tavo ¿A qué edad y dónde perdiste tu virginidad? Hijo de su pinche madre Tenía 18 años aquí en Wejucar ¿Aquí dónde? En la casa de una amiga ¿Y cómo se llama esa muchacha? No te puedo decir ¿Y si aquí estuviera esa mujer que le dijeras? Adiós Adiós ¿Y qué otra acogida? No, no, ya no ¿Ya no? ¿Ya no? ¿Ya está casada y todo el pedo? Sí, ya todo Yo también ¿Qué estás casado? Ok ¿Cómo te llamas? Mariana Mariana ¿Tú de dónde eres? De aquí ¿Aquí o qué? Dime la peor experiencia que hacer en un baile Que me caía medio baile ¿Te caíste bailando o qué? No, iba corriendo y me caí No, iba corriendo y te caíste Just enjoying it ¡Ups! ¿Qué pensaste? ¿Qué pendejas estoy? Sí ¿Sí? ¡Ah, te creas, te creas! Aquí andamos con esta mujer Que está corrobando las entradas Me corrobó a mí a la verga ¿Cómo te sientes? Muy feliz ¿Te vas a poner pedo hoy? No, no puedo ¿Por qué? Porque andas tú ¿Y eso qué tiene que ver? Te grabas todo Aquí esta mujer anda buscando novio Por si a alguien le interesa aquí Lo esperamos Sí ¿Cuántos años tienes? 18 ¿A qué te dedicas? De pirujilla ¿Qué? Espérate, güey, espérate ¡Ey! Una pregunta Le va a hacer otra pregunta Casado Casado Que soy casado Es cierto, nunca lo niego No, 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 no ¿Eh? ¿Cuántos burros te has chingado? ¿Por qué corres? Esta vida se ha chingado cinco burros y le da pena ¿Cuántos burritos te has chingado? Uno ¿No más? No me mientas, ahí tienes dos Es que el otro te lo comiste tú Un mensaje para tu ex ¿Quién es? De tantos cuales Aquí andamos cobrando Aquí andamos con la cadera Y tenemos como 2 millones de pesos Allí dentro de esa caja Y hoy vamos a cuidar las pinches cajas Aquí tenemos nuestra seguridad ¡Fierro a la verga! Aquí andamos con la seguridad Debería de estar trabajando Pero anda aquí tragando mierda Desde Chicago ¿Dónde vives, güey? En Los Ángeles ¡Chequelo! Ven, échate un shower Se me va a cruzar los cables, compa Soy de diésel y voy a echar gasolina A ver, tú primero A mí no me arraigues Desde Kansas Mira nomás esa pinche Que no va a desear en las noches Ay, este perro Parece que hubiera la verga, ¿verdad? Mira nomás Bien, ¿sangreíste? Me volteó un plato Ay, cabrón Mira nomás No, la vaso es la tarde, digo No, la vaso es la tarde No, la vaso es la tarde No, la vaso es la tarde Sí, salúdense ¡Ey, salúdense! ¡Ey, cabrón! ¡Arriba las cañas! Ok, aquí andamos con una de las reinas ¿Cómo estás? Oh, bien Ya está bien pinche peda Ya te iba como 10 cervezas a la verga Ok 11 11 cervezas Si aquí estuviera tu ex, ¿qué le dijeras? Que se va la chingada ¿Por qué terminaron? Por cul... no mames, no Por... wey, porque lo engañé ¿Lo engañaste? No Sí Que se va la chingada, wey ¡Cállate tú! Quedamos con otra reina, ¿cómo estás? Bien, bien ¿Cómo te llamas? Soy Jessica Rubí ¿Y dónde eres? De San José de los Marques Ok ¡Arriba! ¿Qué son tus metas para hoy en el colegio? Pues, conseguir novio ¿Conseguir novio y qué más? Cinco ¿Cinco novios? Y una pinche peda Y una pinche peda hasta quedar bien astrales Ok Ahora nos quedamos con uno de los mejores charros de todo pinche medio ¿Cómo estás? Andamos ¿Qué es ganancia, compa? ¿Cómo se llama? El león de la sierra Soltero Casado Viudo Divorciado ¡Hola, chorizo! Chorizo Divorciado ¿Cómo estás tú, compa? Ah, ok Ok ¿Qué es la mentira más grande que te ha dicho una vieja? Eres el único ¿Y yo tenía cuántos? Ah, pues haga de cuenta que éramos todos los del chingado El doble A Todo el puto pueblo Todo el puto pueblo Un saludo para la ex de este, compa No, asco No, no Un mensaje, un mensaje No, no, no Un mensaje Pues, échale vergazos ¡Hola, ¿cómo estamos? Bien, bien, aquí andamos Saludos desde Tepetongo, Zacatecas ¿Ya está pedo o qué? ¿Eh? ¿Ya está pedo? Andamos, hijo aquel Estamos Saludos para Montoya y Abejón ¿Estamos? Ya nomás, putos borrachos Ya está bien, pedo esta vieja ¡Salud! ¿Dónde eran sus lentes? ¡Quítate los lentes! ¿Por qué? No, porque ya anda peda Y se va a dar a la cama Y se va a dar a la cama Y se va a dar a la cama Y se va a dar a como borracho ¡Ese puto borracho! ¡Agárralo a la verga! ¡Ya está ese güey! ¡Eh! ¡Y se va a dar a la cama ¡Y se va a dar a la cama! ¡Y se va a dar a la cama! ¡El día que yo me muera! ¡Qué pasó este mundo! Salud! ¡Ok! ¡Ale! No más! ¡Sú también! ¡Toma de él! ¡Toma de él! ¡Toma de él! ¡Hola! Ok, ¿cómo te llamas? Izala. ¿Y dónde eres? De Tepetongo. ¿De Tepetongo? Pero eres de Estados Unidos, ¿eh? Sí, Colorado. Ok, la pregunta de hoy es... What is your body count? Oh my god, I can't say. Five. Cinco vatos de as. Y de los hijos, ¿cuál fue el mejor? You. ¿Qué? Ok, ¿cómo te llamas? Alondra. La pregunta de hoy es, ¿cuánto tiempo debería durar un hombre en cama? ¿En cama? ¿Durante sexo? Oh, 20 minutos. 20 minutos. Sí. Entonces, si es menos de 20, no, no valió verga. No sirve. Y si arriba de 20, bueno, ¿verdad? Sí. Eso es un buen signo, ¿eh? The size matters. Sí. Ok, tal vez. Depende. ¿Qué es un buen size para ti? No sé, depende de la persona. Pero, ¿como este? Como si lo quieres, si la tienes chiquito, no importa. Sí. No importa. Pero, si apenas, una vez y ya sabes, la tienes que tener grande, ¿no? Como caballo. Sí. ¿Como caballo? Oh no. ¿Con quién andamos? Dalia. Dalia. ¿Qué es lo más freaky que has hecho con el hombre? Oh. Lick his toes. ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¿Lick his toes? Sí. ¿Te gusta lambar los dedos de los dedos de los dedos? Sí, sí me gusta. Sí. ¿Y si han puesto tus dedos de los dedos de los dedos? Sí. Pero, pero... ¿Ya? ¿Por qué andamos hoy? Aquí con su compadre, Santoyo. Dime, la peor experiencia que has tenido en la cama con una mujer. No, yo soy virgen, primo. ¿Eres virgen? ¡Vaya a la verga! ¡Vaya a la verga! ¡Vaya a la verga! ¡No! ¡Dale una cachotada! ¡Una cachotada! ¿Por qué andas bien agresiva, la verga? ¡Ey! ¿Por qué te escondes? ¡Echale verga esto! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Para los que salen de casa! ¡Dejen de venir a la verga! ¡Echale a la verga, compa! ¡Uuuuh! 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 Estamos en la gana Por que vas a suicidarse. ¡Uuuuh! Aquí tenemos al payaso de payaso. ¡No se escóndale la verga! ¡Me se lleve la pinche cara! ¡Nora wey! ¡Nora wey! ¡Nora mas, ¡Nora mas! ¡Nora wey! Un saluda a la Camara. asmuha. ¡A ver Paf, tomale! haces el de grancho culo no le le paso a ti culo no le paso a ti culo no le paso a ti no hay culo no le paso a ti no hay culo que andamos en las hamburguesas como se llama hamburguesas carlos se da hamburguesas carlitos viejo desde donde? de jerez? de zacatecas de zacatecas mire saluditos desde coloslán jalisco no estamos en coloslán pero andamos en un jugo mi compa chillon vocalista de banda la arrasadora mi compa tomas dueño gorditas Juárez andamos al puro tiro que él tiene una puta rola mi chuy a la campela a la campela a la campela a la campela a la luz de las estrellas empuñaba su guitarra le cantaba las botellas a los Robles les tocaba mi compa ya siempre estaba y la banda la jalaba Robles venga para hacernos vamos en el puto tiktok y le diga algo para un saludo para todos los compas de mi compa Gustavo que les gusta bailar el guapango la salsa reggaetón lo que le toque vámonos riendo un saludo un saludo para mi compa burro y le gusta que le le gusta que me quise la reserta me lo pase y tu que le le gusto el rodeo si como no si como no porque que fue lo que más le gusto del día de hoy me puse bien te puse bien pedo No, si es cierto, si es cierto, salud pues, y llegue tarde, ya nos despidamos, ahí les encargo de like, comment, subscribe, aquí el compa Cheque, para que le mande el mensaje, está soltero, tiene el pito bien grande, muchas gracias, adiós, 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 raza, amanecimos bien, pinches crudos a la verga, aquí andamos con todos los fríos, vamos a la verga, miren nomás, vamos a, vinimos por cuestiones, ahí tenemos la mesera allá, saludaste a la verga, aquí andamos, los fríos bien, pinches cogidos, periqueados, miren nomás, ay no, este frío, pues, está bien, ¿verdad? a ver, salúdate, ¿cómo te llamas? Alexis, ¿cómo? Alexis, ¿a qué te dedicas? es la que va a pagar ahorita la comida a la verga, que no tenemos ningún 5, que ayer perdimos todos en los gallos a la verga, raza, que andamos con la mesera, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¡ay, ay, duro 세상! ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¡ay, ay, duro akan! ahí va a su pinche propina, no sé puta madre, andamos bien crueldos y con esta madre va a dar chorreada la verga, el primo ya trae chorro la verga, ¿pura agua compa? ¿qué andas tomando? comiendo ahí un malcajete, aquí un pinche cagón, mar y tierra aquí el compa, bien cogido, que fuimos Luis, ahí ahí su su falsedad самое, tequila y bosque. ¿y al rato qué? un beso un beso a ver en la boca muchas gracias por el vídeo asegúrense que le den like comentario y suscripción por favor o como se diga no se nos hago a la verga gracias